Vuelvo a mi ciudad Pero era tanto mi miedo que no tuve tiempo de pensar Tengo que confesar que lo amaba Pero amaba también mi libertad Ya lo ven, volví, regreso a conquistar mi amor Hoy estoy aquí, me importa mucho más amor ¿Dónde lo encontraré? Tal vez en el lugar en que lo dejé Por Dios que alguien me quiera, sin su amor yo no podré vivir ¿Dónde lo encontraré? Tal vez en el lugar en que lo dejé Por Dios que alguien me quiera, sin su amor yo no pude vivir Amón, 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 amón ¡Aquí lo haré! ¿Aquí lo haré? ¡Eh, eh! de un buen lujo lugar. Oh, ah, 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 ah. Oh, oh, ah, 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 ah. Con el amor de la ley, con la semina de la ley, que lo que quer, a todos los que nos vemos la piel, sin su amor, un giovane de la ley. Gracias. 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 Gracias.